Hey, hace nada tuvimos ese trailer de Pokémon Escarlata y Púrpura sobre un nuevo Pokémon llamado Gimmigol, un nuevo Mimic para Pokémon, siendo literalmente un Poké dentro de un cofre. Gimmigol servirá para promocionar la conectividad entre Pokémon GO y la novena generación. Pero hay un dato al que quiero llegar que me llamó la atención sobre este trailer, que seguro ya viste. Aquí podemos ver una interacción entre el profesor Willow de Pokémon GO y el profesor Sinio de Escarlata y Púrpura. Hablan de Gimmigol, de sus dos formas, personalidad y un poco del lore. Pero definitivamente se me hizo raro que Sinio sea quien hable con Willow. Uno pensaría que para este tipo de lanzamientos, los profesores principales de la región tendrían esta conversación. Me refiero a la profesora Sada y el profesor Turo. ¿Por qué ellos no están teniendo la misma atención que por ejemplo el profesor Willow con todos los trailers de Pokémon GO? Según el video, Sinio es el profesor de Biología de Paldea. Pero, ¿no todos los profesores Pokémon son en parte biólogos? Es un poco raro hacer esa diferencia. Algo más que quiero agregar es que en los trailers pasados tampoco hemos visto muchas interacciones de los profesores. Como la típica cena presentándonos a los iniciales o la región. Algunos incluso teorizan que ellos no nos darán a los tres Pokémon iniciales, sino que será a la escuela. A lo que quiero llegar es que quizá los profesores Sada y Turo esconden algo. Creo que tendrán un rol diferente e importante en el juego. Sin mencionar que son exclusivos de versión. Sada en Escarlata y Turo en Púrpura. Mi teoría es que cumplirán un rol de rivales o hasta quizá villanos de la región. Lo puedes imaginar, batallar con el profesor de vez en cuando o que sea el villano final para un último combate. Este cambio de patrón de información me hace sospechar bastante a estos personajes. ¿Tú crees lo mismo? Sería genial tener este plot twist en Escarlata y Púrpura para variar. Pero pues, eso es lo que quería compartir. Espero les haya gustado. Hace nada subí un video de unas formas regionales hechas por la comunidad, a las cuales les añadí historia y entrada a la Pokédex. Puedes verlo en la tarjeta de ahí arriba. Suscríbete para más contenido de Pokémon y cuéntame si tienes otra teoría acerca de las profesoras de espaldea o de Kimigool en los comentarios. Haz clic ahí para ver un video especial para ti y no olvides checar la descripción y el comentario fijado para algo increíble. Yo con esto me retiro.